Caso Nicolás Petro. Procuraduría investigará contratos de la gobernación de Atlántico. Al parecer Nicolás Petro y Day Vázquez se habrían quedado con la parte más grande del desvío de recursos. La Procuraduría abrió indagación contra la gobernación del Atlántico y la Asamblea Departamental por presuntas irregularidades en la contratación de las que se habría beneficiado Nicolás Petro y Day Vázquez. En el oficio de cuatro hojas, el organismo explica que el proceso fue abierto a raíz de informaciones divulgadas por medios de comunicación en los que se da cuenta de que al parecer Nicolás Petro, Day Vázquez y Gustavo de la Voz organizaban el presupuesto departamental para solo ejecutar el 35%. En el documento resaltan que con ese acuerdo Petro y Vázquez se habrían quedado con la parte más grande del desvío de recursos con el objetivo de beneficiarse con dinero estatal. Los posibles autores de los hechos puestos en conocimiento de ese organismo y control consistente tal y como se indicó en el acápice de hechos en presuntas irregularidades en el marco de contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, resalta el documento. El organismo solicitó como prueba la copia del contrato los certificados de los funcionarios que fueron representantes legales de la Gobernación del Atlántico en 2021 y 2022, además de pedir copias del expediente disciplinario de Nicolás Petro. En los últimos días, la defensa de Nicolás Petro solicitó a la Procuraduría que cite a dar su testimonio a Elsa Noguera, gobernador del Atlántico, y al secretario general de la Gobernación, Raúl José Laculture, para que dé su declaración. Los abogados del hijo del presidente aseguraron que pedirán que se dé precisión sobre los documentos que Nicolás Petro, pues aseguran que hay algunas inconsistencias con datos que se establecen al doble de lo que en realidad correspondería, y radicarán esa petición en los próximos días. Los representantes legales esperan que el organismo les entregue una copia de los documentos y testimonios del expediente para tener conocimiento del material recaudado por la Procuraduría.